Hoy voy a regalar 35.000 bits a streamers para que me digan onicha Y en esta cuarta parte voy a donarle a todos esos streamers enormes a los que aún no les he donado Estoy gastando más de 500 dólares para grabar este video Y si quieren una quinta parte, por favor deja tu like Es totalmente gratuito y me ayudas muchísimo a no quedarme pobre con todo el dinero que regalo Por favor recuerda que todos mis videos los grabo en Twitch Pásate un rato para aparecer en el video o si quieres ganar dinero con los eventos que hago Y suscríbete amigo, es gratis Dicho esto, empezamos Ok como pueden ver por cuarta vez estamos aquí en Twitch Y tengo acá a la derecha al chat y a 2500 personas que van a ver como sacamos onicha La verdad esta serie me encanta, a muchos de ustedes también Llegándose a convertir en el video más visto de todo mi canal Hoy contamos con 30.000 bits 30.000 bits para gastar más de 300 dólares que hemos recargado hoy No tienen idea de lo pobre que soy chicos de verdad Aparento tener dinero pero de verdad me estoy muriendo Dórenme por favor me voy a morir De hecho esto sin más preámbulos Vamos por los onicha Quiero arrancar con alguien fuerte, quiero a alguien conocido Oh Revers puede ser eh, pero Revers creo que no le va a eso Me la juego con Revers, a Roblaise No quieren que le den a Revers Ya vamos primero con Revers, vamos primero con Roblaise vale El chat hasta que me insiste de que le pida a Roblaise Pero en este momento Roblaise está jugando un juego de terror A pesar de eso vamos a intentar donarle a ver si lo dice Vamos a arrancar con mil bits Hola Roblaise, estoy grabando un video pidiéndole a streamers que digan onichan Si no te incomoda, ¿podrías decirlo? ¿Qué es eso? ¿Lo lee? ¿No lo lee? Apareció Hola Roblaise, estoy grabando un video pidiéndole a streamers que digan onichan ¿Ojo? El chat te pidió bastante No, bueno, monto Si no te incomoda, ¿podrías decirlo? Dijo que no, ¿no? El señor Roblaise no ha querido decir onichan Yo les dije, ustedes, insistiendo Él no se lo dijo Onichan ¡Se lo dijo! Vamos, el onichan de Roblaise Vamos con la siguiente persona ¿Pero quién es este? No lo conozco, ¿quién? Es amigo de Dibai creo Amigo de mis amigos y Dibai Ah, es Ander Ah, él era Ander Es que te pone Tevander, amigo Que es Tevander, no, no sé Bueno, por el contenido Por el contenido Ey, por el contenido Hola, Ander Estoy grabando un video Viendo a la streamers Onichan ¡Boom! Vamos allá ¿Ves da sonrisa? Lo he dicho alguna vez de coña, creo Pocas veces ¿Alguien me puede decir qué es? Es que no soy el taku Hermano, ¿estáis seguros? Lo puedo gritar desde aquí, en plan Pues ¡Oye-chan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! Te amo Lo acabo de conocer, ya lo amo Va a ser un video un poco raro, pero... Bueno, un poco raro si fuera la parte 1 Pero ya es la parte 4 4 del video, así que Un grande, Ander Vamos a la siguiente persona Vamos a Tony Saxster Pichichi del Machu Pichu Ok, el chat lo pide Vamos a sacarle a Lonichan ¡Ni Saxster! ¡Mil bitazos! ¡Queremos a Tony Chan! ¡Tenemos hambre! ¡Bum! Se fue Cuando me doné mil bits No creo que lo diga, pero... ¡Onichan! ¡Ja, ja, ja, ja! Este fue el Onichan de la silla de Miss Axster Seguimos Puede ser Marimun Puede ser Marimun Ok, ok, vale El chat dice que sí Vamos a donarla a Marimun Hola, Mari ¿Tú sabes por qué vine? Editor, pasa contexto Puse un tweet El que está en pantalla Y dije que las personas Que manden su canal Iban a venir a pedirles a Onichan Ella mandó su canal ¡Aquí vamos! ¡Venga, me te engacho! ¿Tú sabes por qué vine? A ver, ¿por qué viniste? Bueno, me voy a quedar como un estupido ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué prefieres? Que te lo digan Mi voz normal Pues mi voz maestruosa ¡Vamos! Voz maestruosa Onichan ¡Ja, ja, ja! No, por favor ¿Qué pedo, amigo? Acabas sacaron a Onichan Al señor de los anillos Bueno, seguimos Vamos a pedir saludo a Revers Revers GG Lo más problema es que no lo voy a decir Pero no perdemos nada Vamos a donarle Revers 1500 bits ¡Pum! ¿Y esto? Hola, Revers Estoy grabando un video Pidiéndole a streamers Que digan Ajá Aquí la pregunta es ¿Yo qué recibo? ¡Ah, bueno! 3K de bits si lo dices Con voz amuda El dinero es lo de menos, Revers Es por la experiencia ¿Tú crees que yo cuesto 3000 bits? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya sé que cuentas más! ¡No tengo más! Revers ¡Humildad! ¡Onichan! ¡Oh! Te amo, gracias ¡Eh, gracias Capitán Gato Por los 3000 bits! ¡Ok! Onichan 2, Revers ¡Seguimos! Vamos a buscar más gente ¡Ojo! Está 8 ¡A la virga! Ocho se dejó el pelo, amigo Yo me acuerdo cuando 8 hacía sus tops Tipo, yo lo seguía en esa época Cuando gritaba y gemía por todo en videos Les sacamos a Onichan 8, chat Vamos allá ¡Mil bitazos! No, ¿sabes qué? 8 es 8, amigo 8 se merece el cielo ¡No! ¡Mil bitazos! ¡Boom! Capitán Gato Si malamos son 2000 bitazos ¿Pero? Ocho, estoy dando miedo Pidiendo a los streamers Que digan Onichan ¡Uff! ¿Me pillas ahora? Yo te lo diría, eh Pero... Está muy guapo el juego este ¡Ja, ja, ja! Se va dando igualmente Pero es que... Bueno Son épocas y tal ¡Ah! Vale, vale, vale Por una cuestión de épocas El señor 8 no lo ha podido decir Pero Aún así es un capo Tipo la respuesta Nada mal Así que gracias 8 Eres un dios, amigo Un capo ¡Seguimos! ¡Ojo! Silly Mari Está contando qué le pasó A mí me gusta Me gusta Vamos a sacárselo Vamos a sacárselo Hoy he venido Con ganas De que una VTuber Me diga Onichan Y tú eres VTuber ¡Vamos allá! ¡Silly Mari! Silly Mari He venido con ganas De que una VTuber Me diga Onichan Yo sabía que ibas a venir Yo sabía Me dijeron Va a venir Va a venir Con todo el cariño Y amor de mi corazón Yo te dedico Este ¡Ojo! ¡Silly Mari! ¡Nos acaba de decir Onichan! Espero que te haya gustado Ese Onichan Todo chiquito ¡Grande Silly Mari! ¡Eh! ¡Está Tiro Loco! ¡Vamos con Tiro Loco! ¡Vamos con Tiro Loco! Hay le dieron un montón Tiro Loco es un grande Es el papá de Mini Music Vamos a darle ¡Hola Tiro! Vine por tu Onichan ¡Saca la música! Ay gente bonita ¿Te acuerdas? A ver Capitán Gato Aunque tú no lo creas Yo estuve preparado Para este momento en mi vida Va Necesito que alguien loca ¡Ay! Esto va para Capitán Gato A Onichan ¡Vamos! Porque acervo agudo Olvida Lo que se me voy a hacer En mi vida Prefiero cortarle la hue... ¡Gracias Tiro! ¡Barca Gamer! A ver si le podemos Acar a Onichan ¡Hola Barca! Estoy grabando un video Para mi canal Pidiéndole streamers Que digan ¡Onichan! Vamos allá Barca Mil vitazos Te pongo la carta En tus manos Barca Tú decides ¡Hola! ¡Eso! Flow amigo Muy buena alerta Si no te incomoda Podrías decirlo Ok No tengo problema ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Tengo que imitarlo A Onichan tradicional O lo digo Solo con mi voz? Como es aguda y grave Por favor Ahora sí Necesito el escenario Correcto La friki plaza viejo Onichan Bueno ahí está Onichan normal Y vos aguda también Onichan Gracias Bebeto Acaba de conocer Le hice Bebeto Gracias Bebeto Eh Capitán Gato Gaspo sin dos beats Besotes guapo Un abrazo Ok Siguiente persona Vamos ahora con Flex Llegamos acá Flex Verga Vega perdón ¿Qué hace Flex amigo? Hola guapo ¿Qué es esto? ¿Me donaron? Espere hace 5 minutos Que deje la canción Por favor ¡No! Si quiero enviar esto No me deja decir Que digo Onichan amigo Onichan no me va a dejar Porque dije que digo Onichan Capitán Gato ¿Qué me dijo? ¿Cuál es esa foto? No Gato estoy harto de ti Por favor Me deja Digo Onichan Yo me baño Lo veo por Discord Lo veo por Discord No me voy a ver por Discord Flex Hola Escúchame Ahora sí puedo decir Palabras erróneas No Así que es tipo racista No, 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 no Estoy grabando La parte 4 de los Onichans No No voy a decir Dos palabras racistas Gato Pero yo tengo un amigo raro Que le gusta decir esas cosas ¿Cómo se llama? Sibio Sibio nos van a dar dinero hermano O sea el dinero lo voy a recibir yo Pero tú tienes que hacer la cosa Ajá Así es Onichan Lo voy a dar a Flexible Bit Onichan Es el serbo Bueno es lo mejor que puedo hacer amigo Ahora sí puedo decir para ser racista No, no Es todo Es todo la wey No me tengo ni que pagina Pero no Vamos a ir a Onichan A Miau La cual es una chica que Está jugando Batman Hola Miau Vine a pedir que me digas Onichan Realmente trate Es sabido en mi corazón Que este día llegaría Capitán Gato Y es un honor Y por mucho que me duela en el corazón Decir Onichan Por mucho Siento que si lo voy a decir En este canal WTF Yo hice un trabajo sobre este libro amigo Cuando estaba en la universidad Hice un trabajo sobre ese libro Tipo Ya ese canal no importa ya Pero No sé Me acaba de entrar recursos de Vietnam eso Imagínate llega Capitán Gato Y uno hay Onichan A Miau Si la ven conocer Apareció un montón en mi canal Esta es su voz No creo que merezca Una vetada Pero la diferencia entre Mili Es que Mili ahora tiene un nuevo avatar Así que es un nuevo Onichan Yo quiero Sonichan Mili Mili comiste Oh si ya comí Cosas de yo ¿Tienes que veremos? Antes que todo Mis hermosos modos ¡Ataquen! 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 Y ya gané un hermoso espameo Hacia mi hermoso Capitán Gato Mira esto Mira esto amigo Que increíble Hermoso Capitán Gatito Sampai ¿Quieres que lo hago con la chiquita? ¿O quieres que lo hago con el que ya tengo? Con esta Con esta no aprensia Está bien Está bien Está bien Noquiqui Va 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 Ojo 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 Está vendiendo Camote ¡Ja ja ja ja! ¡Milson! ¡Oh! ¡No puede ser! Mili es un ataque ¡Gracias Mili! ¡Ay no! ¡Pero cómo! ¡Chao! Gracias a ti Hermoso Capitán Gatito Sampai De que verimos Nimu acaba de arrancar directo Es momento de sacarle Lonichan ¡Ay no! Y es solo sub Es que no vale madres Me suscribo y todo Para pedirle Lonichan ¡Ay Dios! Ya le están donando ¿Qué onda Nimu? Estoy grabando un video Pidiéndole a streamers Que digan Lonichan ¡Vamos allá! ¡Mil mitazos! ¡Bum! Nimu ¡Ja ja ja ja! Ya lo vio eh Ya lo vio No mentira 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 Ah no Mentira No me enojé No me enojé Ahora sí Como para enojarme Como para enojarme No 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 Así no me voy a enojar nunca Mi chat te pidió un montón ¿Te animas? Justo llegás en el directo En el que estoy pelando mi voz Nuda Sin andar modo trellitas Estando ¡Etrellito! ¿Qué me das ahí Lonichan? ¿Dónde quedó la humildad? Flaco No hay humildad 2500 bits Me parece medio poco Flaca no tengo más Dale con la voz que quieras Bueno nomás porque es para tu video ¡Eso! ¡Eso! Te lo hago gratis capitán No mentira Dame 500 Como representativos nomás Que sea como representativos Dale ¿Honichan? ¡Oh! Amigo What the fuck Si vos haces una simulación Clipas o la puta Que parió boludo Lo van a clipear por todo lado Si se vio Ok contexto Estoy en un torneo de PUBG De Auronplay De 40 mil dólares No tiene nada que ver sobre eso Pero Fernan Ha aprendido directo para eso Y le voy a sacar El Onichan Fernan Una leyenda de internet Tiene un montón de videos Un montón de vistas Y hoy Damas y caballeros 10 mil hits Para Fernan Todo el mundo me está pidiendo Que le saque el Onichan Vamos a sacarle el Onichan A Fernan Para Fernan No hay escrúpulos 10, 100, 1000 10 mil Fernan Fernan Nunca aprende directos Pero hoy Te daré a comer Hola Fernan Dijiste que te gustaba Gastar en comida Usa esto Para tu almuerzo De paso Podrías decirme Onichan 3, 2, 1 Fernan 10 mil Verga 10 mil mitazos Amigo Onichan Para ti Onichan Beso en el chiqui Muchas gracias Ok Estos fueron Los Onichan Que hemos logrado sacar El día de hoy La verdad Jamás pensé sacárselo A Fernan Quedó muy épico Y pues nada Apoyan este video A más no poder 150 mil likes Y sacamos una parte 5 Así que muchas gracias Ahí se despide el chat Adiós Antes de irme Quiero mandarle un saludo A MapaPlay Y Robert Por unirse a los miembros Del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós 50 salt